¡Suscríbete al canal! ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué hay? ¿Necesitaba algo? Soy Spiderman, por cierto. Lo sé, soy Aaron Davis. Están haciendo algo con los sensores. No me llegan los datos del relé principal que está en Grand Central. Allá voy. ¡Espera! ¡Espera! ¿Sí? ¿Dónde está el otro Spiderman? Ah, está de vacaciones. Tranquilo, ya voy yo. No creo que me hayan reconocido. Oh, me llama por la app. ¡Aquí Spiderman! Ah, me olvidaba. Anoche hubo un hallazamiento aquí al lado de Troxon Plaza. Un grupo llamado los Underground. Los vi useando por mi parada esta mañana. ¿Los Underground? ¿Sabé algo más de ellos? Se consideran como una mafia en ciernes. Ya sé que se formó el grupo, pero ahora tienen un nuevo líder. Tinkerer. Tinkerer. Vale, muchas gracias. Bueno, ¿llama mucho a Spiderman? Para pedir ayuda. Pues no había un modo de contactar hasta que llegó esta app. Pero te vi en las noticias anoche luchando con Rino. Pensé que serías la persona adecuada a la que llamar. Ah, guay. Hace... ¿Cuánto hace que trabaja en el metro? Ah, desde que llegó el año pasado, después de que mi hermano... En fin, intento cambiar cosas en mi vida. He pensado que este trabajo es un buen modo de empezar. Que el metro se estropee bajo mi supervisión no me deja en buen lugar. Vale. Cuando lo arreglemos, dígale a su jefe que tuvo la iniciativa de usar la app tu amigo y vecino Spiderman. Lo haré. Suerte con los sensores. No, 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 no Los sensores. Hay muchísimos cables en este. Tiene que estar interfiriendo en la señal. ¿A dónde van estos cables? Debo entrar en esa caseta. ¡Eh! ¡Eh, tú! Algo interfiere en la transmisión de la señal. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Esta tecnología... Odio esto, pero... Los hechores funcionan. ¿Qué has hecho? Ocuparme del tipo que interfería. Y al parecer se han dejado unos juguetitos. Eh, le llamaré más tarde. Vaya... Podría usar esto para hacer los holodrones de Pit. ¡Suscríbete al canal! Esto tiene una radiofrecuencia única. Intentaré seguirla. Parece que hay unos cuantos más por la ciudad. Es el momento de probar los nuevos holodrones. ¡No puedes detenernos, Spike! ¡No nos detendrás! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Vamos! Vale. Espero que el metro vuelva a funcionar. Debería hablar con el tío Aaron. ¿Sí? Hola, señor Davis. ¿Cómo va la cosa? Tengo una señal, pero no hay trenes en las vías. Algo ha debido de pasar en las cocheras. Eran los Underground interfiriendo con sus sensores. Estoy pensando... ¿Roxon usa el metro alguna vez para transportar Newform? ¿Roxon? El sistema de metro se diseñó para llevar gente, no mercancía. Pero... modificaron esta línea cuando se construyó Roxxon Plaza. Podría estar usando lo de tapadillo. Hmm... estaré al tanto. Ah... ha mencionado a su hermano. ¿Tiene más familia? Hace tiempo que no los veo. Tenía que hacer algunos cambios, como este trabajo. Pero los echo de menos. Sobre todo a mi sobrino. Antes mezclábamos temas. Bueno, quizá ahora pueda volver a verlo. A ellos, a su familia. Eso espero. Bueno, debo irme a luchar con los Underground. Adiós. ¡Bien! Vamos... ¡¿Y por qué es salido de caja?! ¡Bien! ¡Suscríbete! 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 Los Underground lo están fastidiando todo. Quizá pueda detenerlos discretamente. ¡Vamos! ¡Tinker les dijo que nos diésemos prisa! ¡Lleva su tiempo, tío! Tengo que separarlos. ¿Qué ha sido ese ruido? Hoy no es tu día de suerte, lo siento. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué tiene mi de qué nadie? Buen momento para probar el visor de Pit. ¡Guay! Ya puedo rastrearlos. ¿Crees que este plan funcionará? Si no funciona, tiene que liberar a otro plan. Bien, bien. ¡Es sola! ¡Es cosa tan así! ¡Eres desde hacección! ¡Adiós! 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 Tengo una teoría. Intentéis interceptar el Newport ¡Me aperto! ¡Ten! ¡Coce! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vaya! ¡Han destrozado los mandos! Voy a tener que devolver los trenes a las vías a mano. O a redes. Una plataforma giratoria. Giro la plataforma, tiro de los trenes con telarañas y listo. Es de alinearlo para que entre en el túnel. No, tiene que quedarse abajo. El tío Aarón iba en serio con lo de retomar el contacto. Debería hablar con él. Como Miles. Papá nunca me contó lo que pasó entre ellos. Debió de ser chungo. ¡Venga, Miles! Bloquea los engranajes. Sí, eso es. Ahora los demás. Los Underground localizan envíos de New Form y se cargan el metro. ¿Estás bien? ¿Estás bien teniendo el teléfono que llegue a la ciudad? ¿O...? ¿Qué? ¿Eh? ¡Hola! ¡Sí! ¡Venga, uno más! Este tren bloqueará a ese otro. ¡Muy bien! ¡Ha funcionado! ¡Tenemos trenes en las vías! Necesitan energía. Hmm. Aquí también se han cargado los controles, pero no el generador. Vale. Puedo usarlo para dar energía a los trenes. Creo. Mis telarañas son conductoras. ¡Vamos! Confiemos en el metro de Nueva York. ¡Sí! Señor Davis, ¿ha cambiado algo por allí? Los paneles se encienden como luces de Navidad. Bien hecho, chaval. Encantado de ayudar. Si necesita algo más, deje un mensaje en la aplicación. Un momento. Tengo una cosita para ti. No es mucho, pero... ¿Para... ¿Mí? Es lo menos que puedo hacer por alguien que me salvó el trabajo. ¡Chachi! Vuelvo para allá. ¡Chachi! 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 Eh Miles, ya estamos en Europa. ¿Qué tal tu primer día de Spiderman en solitario? Bastante bien. Me he topado con una conspiración en mi barrio. ¡Un clásico! ¿Algún plan? Voy improvisando sobre la marcha. Como un auténtico Spiderman. Bueno, si me necesitas, ya sabes dónde estoy. A un vuelo transatlántico, pero bueno. ¡Claro! Ah, y gracias por el regalo. ¡Es genial! Te lo has ganado. Ah, llama a MJ. Me voy. Adiós. ¡Tío! La app está que arde desde lo del metro. Tienes muchas peticiones. Como... ¡Ala! Esta es de Theo. Ese tío mola. Oh, debería echarle un vistazo ahora que toda la ciudad cuenta conmigo. Somos la aplicación número uno de Nueva York. Échale un vistazo en cuanto acabes con tu tío. Aún no sabe que eres tú, ¿no? Ha ido de un pelo, pero no me ha pillado. Miraré la app cuando acabe aquí. Adiós. He de ver a Finn cuando acabes de ayudar al tío. Hola, señor Davis. Ya casi estoy. Date prisa, Shiderman. Los Underground están aquí, poniendo bombas en las vías. ¿Bombas? ¿En serio? No les han gustado tus arreglos. Iré lo más rápido que pueda. ¡Aguante! Y quédese ahí. ¡Qué atentos, familia! ¡Qué atentos, familia! ¡Qué atentos, familia! ¡Qué atentos! ¡Levántate si puedes! ¡Ya! Absolutamente. ¿Quieren volar toda la línea? No, si puedo evitarla. ¡Ponerte esa máscara! ¡Suscríbete! ¡Se me acaba el tiempo! Vale, ahora las bombas. ¡Que funcionen! Hay más en las vías superiores. ¡Voy a por ellas! ¡Tú no te vengas! ¡Despide el mal! ¡No pague por eso! ¡Al otro lado del cruce hay otra! ¡Ya voy! ¡Tú no te vengas! ¡Ya cogido! ¡Suscríbete! Otra más. Anoche descubren que se transporta a New Form por la línea de metro. Y hoy atacan los trenes. ¿Por qué? ¿Para detener el envío? ¿Para robarlo? ¡No! 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 Lo conseguiste, chaval. Los trenes funcionan y los Underground están fuera de combate. Bien. El próximo tren llegará en cinco minutos. Los Underground me destrozaron el traje. Tendría que repasarlo. Tendría que repasarlo. Sí, gracias a ti. Ah, para ti. Es un abono para todo el año. Gracias. ¿He puesto bien el nombre? ¿Cómo has...? Vale, debo irme. Espera, Miles. Empecé a sospechar al ver las noticias de ayer. Cuando te vi con esos fugazos, esos amagos a los lados, me recordaron cuando jugábamos al baloncesto con tu padre. Eras rápido. Y ahora aún más. Tranquilo, no me chivaré. ¿Lo prometes? Prometido. Mírate. Si tu padre pudiera verte. Le daría un chumbo. No me cabe ninguna duda. Así que, ¿estás de relevo del otro Spiderman? No. Como te dije, está de vacaciones. Claro. Y te ha dejado al mando. Sí. Mucha responsabilidad para tu edad. No hay problema. Espero. Pero oye, si se te va de las manos, tú llámame. Va en serio. ¿Entendido? Entendido. Gracias, tío. Tanki dice que arde la A. Esta ciudad necesita un espíritu. Patrullaré un rato. El metro funciona mejor que nunca. Todo Harlem es un poco. Está mirando como si fuera el chico nuevo del instituto. Hola, miro. Quería decirte que mi furgón de comida favorito irá al mitin. Busca un logotipo con un giro gigante. Vale. Gracias por el consejo. Mamá, quería preguntarte. Como tú sabes todo lo que está pasando en Harlem ahora, ¿a ti te suenan los Underground? Sí. Se dedican a destrozar propiedades de Rockshorn. Creo que han estado fichando a chavales por el barrio. ¿Por qué? No te habrán intentado meter en sus chanchullos, ¿no? No. El tío Aaron me ha hablado del tema. Ah, sí. Me lo encontré en la parada de metro cerca de casa. ¿Sabías que trabaja allí? No. Sabes que no quiero que andes con él. Pero papá y tú nunca me dijisteis por qué ya no podía volver a verle. Antes venía por casa mucho más. Eso te lo tiene que contar a Aaron. Dame un segundo. Perdona. Seguimos con los preparativos. No pasa nada. Ve a salvar el mundo, mamá. Voto a voto. ¿No te he dicho nunca que eres mi hijo favorito? La competencia es dura. Te quiero. Adiós. Esa venta tiene una pinta bastante siniestra. Miles, ¿sigue en pie nuestra cita? No llegaste a contestarme. Sí, señor. Lo siento. Estaba liado con mis cosas. Pero ya estoy libre. ¿Dónde? Genial. La 78 con Western. ¿En la 78? ¿En el centro científico? ¿Por qué allí? Ya lo verás. No tardes. 78 con Western. Yo averiguaré a qué viene.